Pasando a otro tema, por el Señor de los Milagros, ¿no? Tú me contabas ayer que había sido la procesión. Fui ayer. Bueno, realmente es una manifestación increíble de la religiosidad popular, pero también es una manifestación... La G Popular. Una manifestación cultural que está ligada también a la gastronomía, que es un poco nuestro tema, ¿no? Y pensábamos hoy día hablar también del turrón de Doña Pepa, ¿cómo no? Yo siempre todos los años como turrón de Doña Pepa, en octubre, en noviembre, ni siempre, ni... Creo que el año dulce comienza en octubre, ¿no? A mí te diré la verdad, porque nos hemos quedado que vamos a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, estás confesada ayer, ¿no? Me parece muy dulcete, ¿no? Me encanta el turrón de Doña Pepa, no es de mis preferidos. Ay, a mí sí, me encanta el turrón de Doña Pepa, pero hay a mí turrones y turrones, ¿no? Porque el turrón de Doña Pepa de la Plaza San Martín creo que sigue siendo el mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sabes que a mí me lo han encargado... ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre especial? De un portal, ¿no? De un portal, yo sé que es ahí. La panadería San Martín, creo que es el, ¿no? Sí, es el C de Martín. Sí, yo creo que sí. Es el que yo comía de niña. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo también... Yo vivía en la colmena, así que... Sí, por eso has dicho. Claro. Bueno, yo como sigo siendo niña, sigo comiendo turrón. Bueno, el turrón, tú sabes que tenía una fantasía con el turrón. Siempre soñé... Bueno, siempre que te compras, te compras un kilo, ¿no? Un bloque. Un bloque, ¿no? Entonces te compras y le haces tu partidita y te dan un pedacito, ¿no? Entonces siempre me daban un pedacito de turrón. Entonces ya de adulta... Me como todo. Tenía una fantasía, que era agarrar el turrón y darle un mordisco, ¿no? Entonces agarrarlo, pero así en bloque y darle un mordisco. No comérmelo. Pero un día me regalaron, no sé cómo llegar a mi casa, tres kilos de turrón, ¿no? Entonces dije, bueno, cumpliré mi fantasía infantil. Agarré el turrón y le di varios mordisquitos, ¿no? Pero no me lo pude acabar, pero sí, esa fantasía estuvo completamente satisfecha. Bueno, y este... Tenemos un video, creo, para comenzar, ¿no? Tenemos un video, sí. Y lo comentamos. Y lo comentábamos, ¿no? Sí. Bueno, el video... Creo que en este programa nunca hemos dado recetas, pero creo que el turrón de doña Peppa, bien vale la pena una receta, ¿no? Bien, vale una misa. Bien, París vale una misa y este programa vale un turrón. Vale un Perú. Pero además no es fácil hacer el turrón. Es laborioso, en realidad. Porque hay que hacerlo estos tubitos, bajositos. Pero además, también hay varias historias de cómo lo hicieron, ¿no? De lo origen, sí. Bueno, que existió una Peppa, una doña Peppa, una Josefa, sí existió. Ahora, que... Deben haber existido millones de Josefas. De Josefa Marmalino, Marmal... No sé, tendríamos... Yo tendría que ver su partida de nacimiento. Bueno, Santo Tomás. Bueno, pero es cierto que es un postre bien árabe, ¿no? Cuando uno visita los países árabes... Es pura miel. Es pura miel, ¿no? Tiene, digamos, el origen es completamente árabe. Totalmente de acuerdo. O sea, no es alguien que lo hizo y por primera vez lo hizo. Es el turrón. No, creo que se lo inventó, ¿no? Se lo inventó acá o lo transformó, qué sé yo, ¿no? Claro, claro. Entonces, el hecho de que se cuente de que fue una señora, que había sido esclava y que estaba con las manos como tullidas, ¿no? Y que de pronto pudo amasar porque pensó en el Señor de los Milagros. Entonces, hay una relación, ¿no? Señor de los Milagros, turrón de la Peppa, porque le hizo el milagro de sanarla, ¿no? Yo creo que es una leyenda, más bien. Una leyenda urbana. Porque hacia 1800, finales de 1800, en Lima, en la profesión del Señor de los Milagros, no era famoso el turrón de la Peppa. No se comía turrón de la Peppa. Bueno, pero después eso se dice. No, 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 la esclava esta es de 1600, no, 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 no. Sí, 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 claro. Bueno, entonces, como tú dices, veremos la partida de nacimiento. Veremos la partida de nacimiento. Por ejemplo, Atanasio Fuentes, que era el murciélago de Lima, que era el cronista de Lima, no relata cómo era la profesión del Señor de los Milagros, pero no menciona para nada el turrón entre lo que se comía, ¿no? Ya. Por eso es que queda en duda si es que es una leyenda lo de esta señora Doña Peppa o José Fatal, y que de ahí vino, yo pienso que es una leyenda. ¿Tú piensas que es una leyenda? Yo pienso que es verdad. Sí. Ni tú ni yo, ni para ti ni para mí. Pero además no modifica nada, te das cuenta. No modifica nada. Porque hubo una señora Doña Peppa, y bueno, si es este mito o leyenda, existió porque, bueno, la gente de los mitos también existe, ¿no? Claro, no modifica nada. ¿No es cierto? Existe en el imaginario popular. Existe en el imaginario popular, pero existe, ¿no es cierto? No sé partir del nacimiento, pero están en el imaginario popular. Muy bien. Entonces Doña Peppa existe y se ha, como se dice, ha trascendido con su turrón. ¿Y pusiste el, cómo se hace el turrón? El va. 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 No es tan difícil, ¿ah? Mira. No es tan difícil. Gracias por ver el video. 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 Vamos viajando. De cebolla, la puedes hacer en diferentes cosas, pero el plato que se llama cuscus, y en Francia ya es como si fuera un plato nacional. La gente come cuscus como si fuera un plato nacional. Hay delivery de cuscus. ¿Y hay diferentes clases de cuscus? Sí, 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 sí. Cada país tiene su particularidad. Sí, les voy a hacer un cuscus. ¿Y están tan oloros? ¿Llegan a ser empalabozos? Bueno, a mí me encantan. Yo sí sé de gente que le empalada, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo. Y lo usan para carnes, arroces. Lo usan para carnes. Yo sé preparar algunas cosas con curries. Por ejemplo, hay un plato que se llama chicken bear, ¿no? Se llama pollo a la mantequilla, sería. Pero lleva manteca más que mantequilla. Y lleva unos ajíes muy fuertes. Y quión, tomate, cebolla y el curry, ¿no? Hay curry rojo, hay curry verde. Hay curry de diferentes colores. Hay curry dulce, curry picante también. Y lo que me decían es que el ají de la India pica más que cualquier ají americano, ¿cierto? Bueno, los ajíes en general en otros países pican mucho más que los nuestros. El ají en Corea es imposible de comer, ¿no? Sí, ¿no? Te pides una sopa y puedes... Morir en el intento. Morir en el bocado. En Japón también los ajíes son muy fuertes. En el África también son muy fuertes los ajíes. Sí, pues. Y me está diciendo nuestro Oscar que hagamos un corte, ¿no? Bueno, hacemos un corte. ¿Nos quedamos en la India un ratito? Nos quedamos en la India un ratito. Ya. Mejor este... Y el rumor de un pregonar que dice así. Traigo hierba santa pa' la garganta. Traigo crecimiento pa' la hinchazón. Traigo abre camino a tu destino. Traigo la ruda pa'l que estornuda también te...